A ver Oscar y ven para acá, ven para acá, bateado, bateado, ven para acá. Aclara de una vez por todas que yo no soy tan mala persona como se vio en enamorándonos, por favor. Esta playera me la hizo el cap y me obligó a ponérmela. No creen en el amor. Tenía otra que decía voy a morir solo. Está mal. Está bien, ¿sabes qué? Qué chido que te burlaste, qué chido, ¿eh? Ahí está, es todo. Esto me cae bien, esto me cae bien, tú no. Estuve ahí para ti, estoy ahí para ti siempre, ¿ok, compa? Recuérdalo toda la vida, ¿ok? El Wibi se enamoró a los 80 años, o sea, todo es posible, ¿ok? Ánimo, ánimo, por favor. Tú tienes la culpa también por intentar enamorarte y aparte con banda que está guapa. Nunca se va a enamorar de un payaso, por favor. Un payaso. ¡Va a morir solo! Mareh following las calles herálicas.